Buenas tardes, muchas gracias a todos los que han venido esta tarde, a los autores, a las autoras y a las personas que han decidido acompañarnos aquí y también a quienes nos siguen a través de internet. Estamos inaugurando una tradición. A partir de ahora vamos a procurar que, al mismo tiempo que se celebra la Feria del Libro de Madrid, la Asociación Española de Comunicación Científica, junto a la Residencia de Estudiantes, presente los libros de aquellos de sus asociados y asociadas que deseen hacerlo y que hayan publicado en el último periodo, entre feria y feria, entre junio y junio. El sitio este, bueno, pues está claro que es sensacional. Si no tuviéramos miedo a los tópicos, diríamos que es un marco incomparable, pero no lo decimos porque tenemos miedo a los tópicos. Y lo que sí que tenemos claro es que en este lugar la cultura y la ciencia se han imbricado como en pocos sitios en Madrid. Aquí, desde siempre, se creó como tal la Residencia de Estudiantes, era un lugar de cultura, de cultura en el sentido amplio que decimos nosotros, que nos empeñamos en decir que ciencia es cultura, no es un oxímoron, es una realidad. Y aquí había laboratorios de investigación, pero había también, era un centro cultural de primer orden en el primer tercio del siglo XX, como todos sabemos y como la Residencia nos cuenta, orgullosa de su pasado. Y esta segunda época está también convirtiéndose, se ha convertido de hecho en un excelente lugar en el que conviven perfectamente, porque así es como sucede en la vida, la cultura con todo lo que ello implica, las armas y las letras que decía Cervantes. Y aquí, modestamente y en nuestra poquedad también, allá por la mitad de los años 80, antes de que la Residencia se convirtiera de nuevo en lo que hoy es, mi colega Ignacio Fernández Bayo, que luego presentará un libro y yo mismo, organizábamos tertulias de científicos y periodistas en un saloncito que había ahí, mucho antes de que esto estuviera habilitado como está ahora. Y lo que vamos a hacer ahora, ya sin más dilación, es presentar los libros de las personas que han accedido a presentarlo. Tenemos la suerte, no sólo de que todos sean excelentes divulgadores y divulgadoras, sino que tienen una extraordinaria medida del tiempo y se van a ceñir escrupulosamente a los cinco minutos que tiene cada uno de ellos. ¿Verdad? Y menos. O menos, incluso, porque eso quizá nos dé tiempo después a hablar un poco, a hacer un cierto debate. Como, además de ellos excelentes divulgadores y divulgadoras, este público es un público muy moderno, vamos a ahorrarnos las grandes presentaciones porque estoy seguro de que todos sois capaces de googlear a cualquiera de ellos. Están los nombres claramente escritos delante de la mesa y, por lo tanto, eso va a ayudar también a que agilicemos el proceso y a que empecemos directamente con el libro de Mercedes Jiménez sobre las vacunas. El tiempo empieza ya. Gracias, Antonio. Bueno, buenas tardes. Yo creo que se van a presentar las propias vacunas y nos dicen esto. Hola, somos preparados profilácticos y ponemos tus defensas al rojo vivo. A tope, provocamos en tu interior tal reacción que te inmuniza ante los ataques de pequeños, muy enemigos de tu salud. Nuestra historia es muy larga. Tenemos ancestros de más de 300 años y las recién llegadas tienen apenas un año. ¿Quieres conocernos? ¿Quieres saber cómo somos y cómo actuamos? La ciencia está detrás de nosotras. Somos seguras y eficaces. Multitud de pruebas lo demostran, aunque, desgraciadamente, hay gente que no nos quiere. Ellos se lo pierden, ¿no? ¿No creéis? Nuestra familia sigue creciendo, utilizando novedosas tecnologías más rápidas para ponerte a tope de defensas y a salvo de agentes malignos. Porque, como se dice en el libro, aún hay muchas enfermedades a las que no hemos llegado. Si quieres conocer nuestra historia, conocernos mejor, saber cómo es tu sistema inmunitario y cómo entrenamos, cómo lo entrenamos, contra quién te defiende y por qué ahora nos producen más rápido, en este libro encontrarás todo eso y más. Nuria, Matilde y Mercedes, científicas del CSIC, pertenecen, pertenecemos a mi club de fans. ¿Te unes? Bueno, ahora se dice followers y esperemos que nos deis un like. Y ahora ya abro yo en mi nombre. Evitan sufrimientos y salvan millones de vidas. Son el método preventivo más eficaz contra las enfermedades conocidas y contra las emergentes, las que todavía nos pueden llegar y nos llegarán. Es importante destacar que, además de generar más vacunas, un reto importante e imprescindible es conseguir un acceso global e igualitario, así como hacer accesible a la sociedad el conocimiento de lo que son y cómo funcionan. Y ese es el objetivo que nos propusimos al escribir este libro. Quiero expresar nuestro agradecimiento, el de las tres, al comité editorial, bueno y de las vacunas también, al comité editorial de la colección CSIC-Catarata, a la Residencia de Estudiantes y la Asociación Española de Comunicación Científica por la oportunidad de presentar el libro que esperemos os guste, resuelva dudas e invite a curiosear y acercarse a la ciencia un poquito más. Muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias. El libro, además de Mercedes, lo han escrito Nuria Campillo y Matilde Cañelles, que no han podido hoy acercarse con nosotros. El segundo libro, bueno, pues está relacionado, esta primera parte es biosanitaria en general y ahora vamos a hablar de nuevos usos para viejos medicamentos y lo va a hacer Carmen Fernández, a quien tampoco presento, pero que si la googlean verán la cantidad de cosas que ha hecho en este ámbito. Carmen, adelante. Gracias, Antonio. Bueno, pues yo os voy a presentar, como dice Antonio, nuevos usos para viejos medicamentos. Además, a mi derecha tengo a otra de las coautoras y ha podido acompañarme. Nos falta Nuria, que es coautora de los dos libros también. Pero bueno, aquí agradezco a Mercedes que esté y me puede dar una puntilla si ve que me olvido de algo. Mercedes ha hablado de las vacunas como tratamiento preventivo y no nos podemos olvidar del otro tratamiento, el terapéutico, que son los medicamentos. Cuando ya estamos enfermos, qué podemos hacer y cómo nos podemos tratar. Cómo se produce un medicamento, cómo se fabrica y el tiempo y los costes que eso implica, lo escribimos allá por 2018, Nuria Campillo y yo, y añadimos al equipo a Mercedes en este último año para centrarnos en algo que nos habíamos dejado en el tintero. Nosotros encontramos el procedimiento general desde que descubrimos una enfermedad y buscamos un tratamiento para esa enfermedad que no lo tiene todavía hasta que podemos ir a la farmacia y comprarnos ese medicamento. Pues como digo, en ese primer libro describíamos el procedimiento general y lo que costaba en tiempo, entre 12 y 15 años y en dinero, más de 1.000, 1.500 millones de euros. ¿Cuáles son las estrategias que se pueden utilizar para reducir esos tiempos y esos costes? Es lo que queríamos tratar en este nuevo libro que se llama Nuevos usos para viejos medicamentos porque esa es la estrategia más utilizada y la más sencilla, digamos. Buscar aquellos medicamentos que ya están aceptados, que ya se venden, que ya puedes ir a la farmacia y comprarlos y que se usan para una enfermedad y ver si pueden ser de utilidad en otras enfermedades que cursen a lo mejor con sintomatologías similares. Pues ese procedimiento se llama reposicionamiento y es lo que describimos fundamentalmente en el libro. Contamos también otra cosa que es la reformulación, que es alterar un poco la estructura química de un medicamento de manera que pueda tener o bien otra formulación diferente, pues me lo tomo en jarabe o me lo tomo en una pastilla o me lo tomo en una pomada o tener más utilidad. ¿Por qué es importante acelerar tiempos? Creo que no hace falta explicarlo ya después de estos dos años de pandemia. Todos sabemos que si hay una emergencia global para la salud es urgente tener tratamientos, sean vacunas o sean medicamentos para los ya infectados y eso es uno de los campos donde el reposicionamiento está teniendo muchísimo éxito y en el libro de hecho describimos también ejemplos relacionados con la pandemia de coronavirus. Pero no solo hay en otras enfermedades infecciosas, tropicales o en enfermedades raras que no tienen cura y en la que no se suele invertir mucho dinero porque parece que no sale rentable, ahí también el reposicionamiento podría tener. Y hay otro gran problema global que se nos olvida a veces que es la resistencia a los antibióticos y ahí también la reformulación que mencionaba antes puede jugar un papel fundamental para poder tratar esas enfermedades. Como digo, nosotros contamos esa historia, contamos ejemplos de casos que se han dado por pura serendipia, famosos, la viagra a todo el mundo le suena, usos renovados que han, digamos, cambiado la cara de medicamentos peligrosos como fue la talidomida, por ejemplo, y los procedimientos ya, digamos, más estratégicos que no vienen de la casualidad o de la serendipia es lo que describimos en el libro. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Estamos yendo a una velocidad de crucero estupenda. Estoy seguro que los siguientes intervinientes están tomando nota de la eficacia comunicativa que tiene la brevedad. Los dos libros que hemos comentado hasta ahora son de la editorial del CSIC y la catarata. Parece que es natural que el CSIC y la catarata editen este tipo de libros. Lo hacen extraordinariamente bien y es un gusto. El siguiente es de Almuzara, una editorial andaluza que ha apostado hace tiempo por la divulgación científica, que tiene algunos libros muy, muy interesantes y que prueba de ello es que en algunas ocasiones ha ganado el premio Prisma, precisamente por los libros que ha publicado. El libro de hoy es de drogas, fármacos y venenos. Así que seguimos en la misma temática y quien lo presenta es su autor, David Sucunza. David, adelante. Muchas gracias por la introducción. Bueno, yo vengo para hablar de drogas, fármacos y venenos. Un libro que hace un recorrido en el impacto histórico de distintos compuestos orgánicos, de los compuestos químicos de origen natural. En un impacto, una significación que es tanto pasada como presente. Como se puede ver en el libro, que lo he estructurado en 25 capítulos que hacen referencia a 25 compuestos particularmente significativos. Entonces, ¿qué sustancias podemos encontrar en este libro? Si empezamos por las drogas, por ejemplo, se habla del opio, de su príncipe activo la morfina, de su derivado, de la heroína, cada uno en un papel, digamos, dentro de nuestra sociedad. Se habla de la cocaína, que es un producto natural. Se habla de los alucinógenos, por ejemplo, el LSD. El LSD no es un producto natural, pero sí un derivado directo suyo. Se habla también de drogas legales, como puede ser la nicotina o la cafeína. Si pasamos a fármacos, pues tenemos, por ejemplo, la penicilina, el primer antibiótico descubierto, que de hecho abrió una nueva era, podemos decir, en la medicina. Pero también la aspirina, que de nuevo no es un producto natural, pero sí un derivado directo de un producto natural. También los dos fármacos más importantes que ha habido y que hay contra la malaria. Históricamente, durante tres siglos, la quinina fue el fármaco fundamental contra esta enfermedad. Y hoy en día es otro producto natural, la artemisinina, que está salvando centenares de miles de vidas todos los años. También hablo luego de otros fármacos menos conocidos, como antitumorales, como el taxol, u otros. Y si nos vamos a venenos, pues podemos encontrar, por ejemplo, el curare, que es el veneno tribal más importante de la Amazonía, que curiosamente su principio activo ha tenido importancia a nivel farmacológico también, la tubocurarina. También hablo del cornezuelo de centeno, su relación, por ejemplo, con el LSD, que he nombrado antes. Y además de drogas, fármacos y venenos, el ser humano ha utilizado los compuestos químicos de origen natural en otros usos. Por ejemplo, materiales como el caucho, aromas como la vainilla, tintes, afrodisíacos, etc. Entonces, a lo largo de este trayecto que es el libro, trayecto histórico por estas sustancias, ¿qué hechos históricos relevantes se pueden encontrar? Por ejemplo, el primer proceso de globalización mundial, en el siglo XV y XVI, lo que hace que todo el mundo se conecte es la búsqueda de las especias en las Molucas. Las especias, si tenían esa fama y eran tan buscadas, era por esos compuestos químicos que generaban sus aromas tan especiales. Si luego seguimos avanzando en el tiempo, por ejemplo, el libro también habla de la trata transatlántica de esclavos. Trece millones de africanos fueron enviados a África, al Caribe, fundamentalmente, a trabajar muchas veces en la caña de azúcar, en el cultivo de la caña de azúcar, porque los europeos tenían esa ansia del dulce que todavía compartimos hoy. Entonces, el azúcar como fuerza motora de un cambio, en este caso para mal, pero fundamental en la historia del ser humano. Por ejemplo, si seguimos, el periodo colonial es muy difícil de entenderse en la quinina. En todas las colonias tropicales la incidencia de la malaria era muy importante y la quinina ayudó a estos países europeos a controlar esas colonias porque sus funcionarios tenían quinina a su alcance. Y seguimos, pues, por ejemplo, hablo también de guerras como la guerra del opio, que dejó China en un colapso absoluto económico que ha arrastrado durante décadas. Hablo sobre la primera, la segunda guerra mundial, donde varios productos naturales tuvieron implicación fuerte. Hablo sobre el narcotráfico, evidentemente, antes he nombrado varias drogas ilegales. Su evolución, como algunas sustancias que fueron legales en su momento y vistas sin demasiado problema, luego empezaron a ser vistas de una manera muy diferente. Y también hablo algo de desarrollo de fármacos que evidentemente también ha evolucionado. Entonces, todo esto reunido y algunas cosas más. También hablo, pues, se nombra la vida de distintos científicos o incluso oportunistas que en un momento dado tuvieron un papel importante en estas historias que estoy contando. Pues todo esto reunido es lo que es este recorrido que es drogas, fármacos y venenos que os invito a que podáis leerlo y acercaros a él. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Y después de este excitante repaso de esa historia, vamos a dar paso a las siguientes autoras que van a subir. Lo que vamos a hacer cada vez para ir variando es ir por ternas, como en las antiguas oposiciones a cátedra. Esta terna abandona ahora la mesa y entra una nueva con, si no me equivoco, Marían García, Óscar Huertas y Xiomara Cantera, ¿verdad? Sí. Pues adelante, Xiomara, Óscar, Boti. Pues vamos con la siguiente tacada. Muchas gracias. De paso, y como bocadillo, mientras terminan de colocarse los libros, habrán observado, porque son extraordinariamente perspicaces ustedes como público aquí presente, que a la derecha hay una mesa alargada llena de libros. Son los libros de los autores y están para venderse a los autores. En general nos gusta escribir y es satisfactorio escribir. Es todavía más satisfactorio ver que se ha escrito el libro, pero venderlo ya es la repera. Así que les animo a comprarlos, porque si ni siquiera nos compramos los libros entre nosotros, vamos a ver quién nos lo va a comprar. Vamos con la siguiente terna que va a empezar en el orden que tenemos por los cosméticos y por la radiografía de un cosmético en el extremo izquierdo de la mesa, según están sentados, la boticaria García, Marían García, a quien también pueden googlear y tengan cuidado, no les estalle Google, nos va a hablar de este libro de la editorial autoedición. Adelante, Marían. Muchas gracias, Toni. Gracias a la Residencia de Estudiantes y a la Asociación Española de Comunicación Científica por esta iniciativa. Seguro que alguno ha pensado que hace un libro de cosméticos en un evento de divulgación científica, si los cosméticos son brilli brilli y purpurina y tienen poco de ciencia. Bueno, pues precisamente por eso, porque hay muchos cosméticos que tienen mucho de brilli brilli, mucho de purpurina y poco de ciencia, hay que hacer libros de divulgación para que se sepa que es realmente un buen cosmético. Lo he hecho con mi compañera Gemma Herrerías, que tiene una marca de cosmética transparente, que no ha gastado mucho dinero en packaging, no tiene comerciales en la calle y ajusta mucho la calidad-precio. ¿Qué nos vamos a encontrar en este libro? Bueno, pues como veis lo hemos hecho bonito, para que sea agradable. Y la primera parte es un poco para que la gente entienda que tiene que aprender. Hemos puesto unas ilustraciones para que aprendan con diseños muy bonitos, primero, cómo es la fisiología de la piel y esto, que es lo que me pedía todo el mundo desde que escribí el jamón de llor no existe. Es decir, nos has explicado cómo son las etiquetas de los alimentos, explícanos ahora cómo son las etiquetas de los cosméticos. Bueno, pues después de explicar esto en la primera parte y un capítulo que para mí es el más importante, que es del paper al claim, es decir, ¿qué es un claim? Que es decir, eso típico de 8 de cada 10 mujeres afirman que tienen la piel más tersa. Bueno, eso es un estudio de percepción del consumidor que no tiene nada que ver con un estudio de eficacia. Entonces, en el libro explicamos que la gente entienda cuando ve un claim qué significa cada cosa. No es que sea mentira, pero que 8 mujeres afirmen tener la piel más tersa realmente tampoco sirve para mucho. Lo que hacemos es también explicar cuáles son los protagonistas y hemos hecho una especie de Elige tu aventura que está en distinto color. Es decir, si tú quieres saber más te lo puedes leer y si no quieres trabajar tanto, bueno, pues déjalo para otro lado. En la segunda parte, pues ya pasamos a la acción y lo que hacemos es decirle a la gente la rutina basada en la evidencia científica, que es lo que hay en la evidencia que puede servir para prevenir el envejecimiento, que es hidratarse, prevenir del sol y utilizar determinados hidratantes y antioxidantes. Explicamos qué cosméticos lo llevan y nos mojamos dando horquillas de precios y marcas en concreto de marcas que nos parecen transparentes, porque creemos que es la única manera, porque es un mundo tremendamente complicado. Entonces, ¿de qué hablamos también? Pues de los mitos, que si los parabenos no son seguros, que si los sulfatos son el demonio y las cuatro preguntas del millón, que son si los cosméticos hay que gastarse 200 euros o sin embargo uno del líder o del mercadona, pues también vale, que una cosa ni la otra, pero hay que leer el libro para saber por qué. ¿Hasta dónde son eficaces los cosméticos? Decimos la verdad, sirven hasta dónde sirven, si la cosmética natural es más segura o, bueno, pues dónde pasa el futuro de la cosmética que, como le gusta a Antonio, pues pasa por la sostenibilidad. Y para explicar brevemente, porque no tengo mucho tiempo, qué hemos hecho en el libro para que la gente entienda estos conceptos tan complicados, tengo allá cuatro tortugas niña que se van a venir por aquí porque si no, no van a salir en el streaming. ¿Qué son las tortugas niña? Bueno, explicamos que lo más importante en la prevención del envejecimiento es la protección solar, ni trampa ni cartón. Los retinoides están muy bien, el glicólico también, pero lo que realmente es importante en la prevención del envejecimiento, lo que más arrugas causa son los protectores solares. Entonces tenemos cuatro, poneos en línea, chicos, porque si no nos lo vais a ver bien. El primero que tenemos aquí de azul es Leonardo, que es la tortuga ninja que nos protege frente a la radiación ultravioleta B, que causa el bronceado, pero también causa el cáncer de piel. Eso es lo que tienen casi todos los protectores solares. En el número dos tenemos a mi señor padre, ponte aquí al lado de Irene, que es Rafaelo. Rafaelo es el que nos protege frente a ultravioleta A. También lo tienen muchos cosméticos y estos dos son los que tienen la mayoría. Llega la radiación, llega el malo y ellos dos funcionan. Pero ¿qué pasa? Que las tortugas niñas son cuatro y con cuatro te defiendes mejor. Hay otras dos radiaciones muy poco conocidas, que son la radiación infrarrojo A, Natalia, que es Michelangelo, que tiene los nunchaco, y también tenemos a Noe, que es Donatelo, que es la luz visible. Es cierto que la luz visible y el infrarrojo no provocan cáncer de piel, pero sí que se suman a la fiesta de las otras radiaciones y provocan mayor envejecimiento. Por tanto, hay que entender que para comprar un protector solar uno puede valer 15 euros si nos conformamos con nuestra amiga Irene, que es Leonardo, que nos protege el ultravioleta B, pero si queremos protegernos del envejecimiento que lo causa principalmente si tienes la piel pigmentada, Donatelo, necesitamos un protector de 40-50 euros que tenga protección frente a los 40. Y esa es la razón por la que unos cosméticos cuestan 15 euros, otras cuestan 50. Y algo muy interesante, ellos son Donatelo, el más importante de los agentes son los retinoides, que eso es Brad Pitt, hablamos de distintos actores, lo hacemos con películas. Entonces, Brad Pitt es la gran estrella y el resumen de este libro es que por la mañana tortugas, niña, y por la noche Brad Pitt. Muchas gracias. Muchas gracias, Marían, gracias a las tortugas también. Y a ver qué haces, Óscar. Porque, bueno, Óscar tiene la ventaja de que es uno de 16, es un dieciséisado del libro, porque hay 16 autores en el libro, que es también de Almuzara, la editorial de la que hablaba antes, y son historias que tienen que ver con genes y cómo escriben el guión de la vida. Adelante, empiezan tus cinco minutos y a ver qué haces. Bueno, yo como represento a un dieciséisavo de autor, tengo que hacerlo un dieciséisavo bien de lo que lo ha hecho María, ¿vale? Menos responsabilidad. Cuando venía para acá, se lo contaba a Ángel, me ha pasado una cosa muy curiosa con el taxista. Me ha empezado a preguntar sobre un montón de cosas de astrofísica, del origen de la vida, o sea, un tío súper curioso. Es verdad que lo mezclaba un poco con los Anunnaki, con dioses y tal, pero bueno, lo importante es que tenía muchísima curiosidad. Y al final, en mitad de un atasco ha parado el este y no lo ha activado y me ha cobrado dos euros por un viaje de 20 minutos que hemos estado hablando de todo. La gente quiere saber, la gente quiere saber historias, la gente tiene muchísima curiosidad. Y lo que no tiene fácil acceso muchas veces a la fuente o a discernir qué es información verídica de lo que no lo es. Y en esta pandemia, pues, lo hemos vivido. La gente que de repente dice, pero vacunas de RNA, pero eso es que me van a modificar el ADN. ¿Y qué coño es el ADN? ¿Y qué es el PCR? Hostia, el PCR. Y todas estas cosas que nos han preguntado muchísimo, nos han preguntado nuestros familiares, nuestros amigos, nos han preguntado los medios de comunicación y muchos hemos estado ahí al quite. Mariana ha sido una de las que ha estado ahí muy, muy al quite. Y producto de todas esas preguntas que nos iban haciendo, pues, surgió un poco este libro. Todas esas cosas que a los que nos dedicamos a la ciencia nos parecen muy evidentes, pero que no son nada evidentes. El conocer cómo funciona la célula, cómo funciona la vacuna, de dónde viene esta historia, cuánto tiempo llevamos modificando el ADN. ¿Es lo mismo un organismo modificado genéticamente que un transgénico? Este tipo de cosas que no son tan evidentes, pues, lo hemos querido contar en un libro. Es una obra coral de 16 personas. Me decía Isomar y dice, qué complicado entre 16 personas. La ventaja es cuando termina ya lo han corregido 16 personas que saben del tema, con lo cual está ya bastante trillado. A pesar de eso, cuando fuimos a recogerlo tenía rata. De eso no se libra ningún libro. Y en cada uno de los capítulos hemos querido sacar algo que estaba escondido en cada uno de esos temas. En mi caso, yo lo que intenté fue hacer un breve repaso por la historia de cómo ha llegado a ser la biología molecular y la genética lo que conocemos hoy día y de lo complicado que puede llegar a ser. Y pongo la comparativa con intentar montar un reloj de estos de correa, o sea, de cuerda, intentar montarlo sin tener las instrucciones y sin saber cómo se mide el tiempo. Pero además montarlo con los ojos cerrados, con las manos atadas y encima cada pieza te la entregan en un idioma distinto en un país diferente. Básicamente eso ha sido intentar descifrar cómo funciona la genética. Y en medio se han dejado alguna gente sin mencionar, gente de la que nos olvidamos siempre. Gente que no suele ser mencionada. Casualidades de la vida, el 90% son mujeres. Pero eso de verdad que es casualidad, eso ha podido ser algo totalmente errático. Entonces, bueno, pues en el caso de mi capítulo lo que he querido ha sido recuperar esos nombres de esas mujeres que estuvieron en momentos claves de la historia y, bueno, pues por ellas, por vosotras, pues recuperar un poco de esa memoria y de esa aportación cantidad a la genética. Así que por eso esta camiseta con firmas de científicas que nos han acompañado en este libro. Cada capítulo intenta sacar algo que estaba escondido en cada uno de ellos. Se habla de epigenética, se habla de intrones, se habla de epidemiología. Existía antes de esta pandemia, aunque no lo creáis. Había gente que ya llevaba 30 años estudiándola. Y, bueno, pues cada capítulo tiene historias diferentes. Todas hilvanadas y muy bien cosidas por Cirenia, que es la diseñadora, la que nos ha hecho las ilustraciones. Y, nada, que espero que os lo leéis con tranquilidad. Tiene un glosario al final, que igual que las páginas grises del libro de Marian, pues son para saber más si tenéis ganas y si no, pues lo dejas ahí en la historia y ya está. Y nada más. Muchas gracias, Óscar. Probablemente una de esas mujeres sea Rosalind Franklin, de quien no presentamos un libro este año que escribimos María Jesús Santos Mases y yo, porque lo hicimos hace tres años, me cago en la mano, y no hemos llegado a tiempo. Para este ahora, el siguiente libro, cambiamos de área, nos vamos a la naturaleza en general. Lo va a presentar Xiomara, Xiomara Cantera, que es de la casa, es del Museo de Ciencias Naturales, y además lo ha escrito con otra persona de la casa, con Fernando Valladares, al que conocéis, y con Adrián Escudero, que no es de la casa, sino de la Universidad Rey Juan Carlos. Adelante, comienzan tus, creo que eran 4,30… Eran tres minutos. Bueno, llega la del medioambiente, se acaba la fiesta, lo siento. Bueno, como si no lo sabéis, os lo cuento yo, la especie humana está llegando a un techo de crecimiento y, bueno, eso tiene una serie de consecuencias. Este libro que presento hoy es un intento para convencer a la gente de cambiar un poco la relación que tenemos con el resto de seres vivos y también con la naturaleza. Una invitación a vivir con la naturaleza y no frente a la naturaleza. El libro está escrito a tres manos, hemos juntado a gente de la investigación y a gente de la comunicación y, bueno, desde el principio hemos trabajado muy a gusto y creo que esa, tanto Adrián como Fernando como yo, la admiración y el respeto y la empatía que hemos tenido todo el rato, pues se trasluce un poco en las páginas del libro. Pero vamos, yendo al grano, ¿de qué va la salud planetaria? Pues la salud planetaria va de cambio climático, va de qué es la biodiversidad, va de por qué somos los primeros interesados en conservarla, va de conservación, va de qué pasa cuando explotas los recursos de un planeta finito de una manera como la estamos haciendo. En realidad, nada que no se haya contado ya en miles de papers, en películas, en documentales, en otros libros. Entonces, ¿qué hago aquí? ¿Qué aporta este libro? Bueno, pues este libro aporta una conexión directa entre el estado de la naturaleza y el medioambiente con nuestra salud. Porque, como se explica en el libro, somos una especie reactiva y esto del medioambiente, pues como que lo hablamos y nos sentamos en una terraza y comentamos, qué mal está, nos estamos cargando el planeta. Pero es una cosa, los tiempos dilatados que tiene el sistema Tierra, hace que lo percibamos de una manera muy lejana. En cambio, todo el mundo tiene muy presente su salud y cuando es un tema de salud sí reaccionamos. A los hechos me remito, ha ocurrido ahora con la COVID-19 y ocurrió en los años 90, cuando empezaron los cánceres de piel por todas partes y todos nos pusimos de acuerdo para revertir lo que estaba pasando con la capa de ozono. Bueno, pues eso es lo que propone este libro. En realidad no cuenta nada que no se haya contado ya, pero no por eso es menos importante. Porque me he ido de donde estábamos. Lo que decía, la salud es un tema vital que a nadie le apetece, ni ver que sus hijos crecen con obesidad, ni ver que hay enfermedades emergentes, bacterias resistentes y todo eso, lo que contamos en el libro, es que en realidad tiene una solución bastante fácil que es cuidar el medioambiente, tener ecosistemas funcionales hace que esa salud sea buena para todos. O sea, todos esos problemas acuciantes que nos hacen olvidarnos del tema medioambiental, como son la guerra, el peinado de Sergio Ramos, no sé, todas esas cosas que nos tienen a mil en el día a día, tienen solución cuidando el medioambiente. Bueno, ya he dicho que iba a acabar con la fiesta, pero no del todo. Este libro habla también de momentos y de cosas que se han hecho que funcionan, habla de que hay margen, muy poco, porque los tiempos son los que son y hay poco, pero hay margen. Hombre, no en vano tenemos a Fernando Valladares, que es el optimista del año, entre los autores, y entonces eso se nota. Y bueno, quería terminar compartiendo con vosotros que estoy muy orgullosa de haber participado en la elaboración de este libro, porque creo que lo contamos de una forma directa, de una forma que puede afectar o influenciar positivamente a quienes lo lean, y que de esta manera puede ayudar a que cambiemos esta relación tóxica que tenemos con la naturaleza. Y me he quedado en cuatro minutos 37 cumpliendo perfectamente las expectativas. Muchas gracias. Pues gracias a las tres. Ahora cambiamos de terna y cambiamos tanto que no va a ser una terna sin una dupla, porque quienes suben ahora al escenario son Ángel León y Selva Tascol, que están aquí, ¿verdad?, en el prólogo a la segunda parte del Quijote. Adelante, adelante. Os podéis poner cada uno en una silla casi mejor. Dice, adelante. Dice Cervantes que complicado es hacer un libro. Lo dice en las historias que está contando. Y cuenta la historia de alguien en Sevilla que hincha un perro y dice, a ver si se va a pensar o es a merced que es poca cosa hinchar un perro. Y añade, a ver si se va a pensar o es a merced que es poca cosa componer un libro. Como dice Xiomara, nos gusta componer libros y desde luego no es poca cosa. Y ahora vamos a hablar de dos libros distintos. Cambiamos más o menos. Con el primero cambiamos menos porque vamos a hablar de historia de las especies invasoras. Estamos llenos. Vamos a ver cómo seguro que nos cuenta lo que ha pasado y nos lo cuenta. Ángel León Panal. Este libro, por cierto, es de nuevo de la editorial Almuzara. Como se ve, una editorial extraordinariamente prolífica y que amerita que veo que están echando mano a las carteras, pensando en los libros que van a comprar después. Muy bien hecho porque las editoriales ameritan que nos gastemos dinero en los libros que editan los autores, por lo menos los de la asociación. Adelante. Buenas tardes. Gracias, Toni, y a la organización por contar conmigo. Bueno, os voy a contar un poco de qué va la historia de las especies invasoras. Bueno, resulta que yo estudié biología y desde la carrera estuve de alumno interno en el departamento de ecología y ahí empecé a interesarme por el tema de las especies invasoras. Pero es verdad que es un tema que no tiene mucha divulgación, que no tiene mucha chicha. Yo le digo que no tiene mucha chicha a la hora de presentarla al gran público. Toda la información que encuentras es muy técnica. Las especies invasoras provocan tales daños. Y yo siempre digo que es sota, cabello y rey, que son problemas económicos y sanitarios. Entonces, bueno, siempre lo tenía ahí como un tema que me resultaba interesante, pero que digo, bueno, quizás nunca se le pueda dar tanta importancia o hacer un proyecto de divulgación chulo con esto. Entonces, resulta que conforme iba leyendo me fui encontrando con historias curiosas que no son exactamente de las especies invasoras, sino de las personas que provocaron esa introducción de esas especies. Y entonces dije, bueno, pues aquí hay un filón de crear algo. En principio, Óscar lo sabe, en principio la idea era hacer una exposición, pero eso se fue un poco a pique. Entonces, bueno, decidí reciclar la idea y lo convertir en un libro. Y para que os hagáis una idea de lo que pretendo en el libro, más que hablar en sí de las especies invasoras, de los animales y las plantas que producen invasiones biológicas, me he centrado en los personajes. Y creo que lo mejor, para explicar esta parte, es contaros una historia, una de las historias que aparece en el libro, que es precisamente la primera historia. Vamos a situarnos en la Colombia de la década de los 80, ¿vale? La Colombia aterrorizada por Pablo Escobar, el narcotraficante. Resulta que este hombre quería hacerse en su hacienda de Nápoles, si habéis visto, por ejemplo, la serie de narcos, o conocéis un poco la historia, esa hacienda que se entra con un pórtico que tiene encima una avioneta. En esta hacienda resulta que tenía un zoológico, un zoológico particular, donde llega incluso a recoger, a comprar y a llevarse a este zoológico, pues una cantidad de unos 1.200 animales. Hablo de cebras, elefantes, jirafas, en fin, incluso de fines de río, si conocéis los fines de río de estos del Amazonas, o incluso tenía algunos ejemplares. Entonces, bueno, pues esta era otra excentricidad más de este hombre, de este narco. ¿Y cómo consigue estos animales? Pues bueno, pues los va comprando o en el mercado negro, o encarga a gente que se los capture, o directamente encuentra a personas como los hermanos Han, que son unos hermanos que forman una empresa, una empresa que se dedica a comprar y vender animales para venderlos a zoológicos a nivel internacional. Bueno, pues Pablo Escobar consigue contactar con estas personas y estas personas les venden animales. Entre ellos, pues una serie de, creo que eran dos o tres ejemplares de hipopótamos, que por eso tiene el libro, la portada, el hipopótamo. Bueno, resulta que estos hipopótamos están viviendo allí en la hacienda, en su vida, de vez en cuando van allí la gente a verlo, pero en 1993, pues Pablo Escobar es asesinado, o sea, lo capturan y lo matan, ¿no? Entonces, gran parte de estos animales se acaban quedando en la hacienda de Nápoles. Se quedan allí, digamos, tranquilamente, pero nadie los controla. La hacienda se convirtió en una especie de parque temático, una especie de centro de rescate, un parque acuático, un poquito así en pastiche de cosillas, ¿no? Pero estos hipopótamos se mantienen allí, van viviendo su vida, se empiezan a multiplicar y empiezan a expandirse por lo que es el río Magdalena. Entonces, vamos a dar un salto al año 2009, cuando un hipopótamo, que ya se llamaba Pepe, resulta que se pelea con el hipopótamo líder de la manada, que le llaman el viejo, entonces se va, se va de la manada y empieza a meterse en el río, avanzando por el río Magdalena. ¿Qué pasa? Que tener un hipopótamo por el vecindario pues no es muy buena idea, porque son animales agresivos y demás. Entonces, el gobierno colombiano lo que decide es contratar a dos cazadores expertos y con la ayuda del ejército pues le dan caza al hipopótamo Pepe. Lo matan y con la mala, digamos, mal pensamiento de que se hace una foto en la que posan los soldados y los cazadores de la misma forma, que no sé si tenéis en mente esa imagen, de la misma forma que posan cuando matan a Pablo Escobar, ¿vale? Entonces, aquello fue un escándalo, la población se puso, digamos, a protestar, ¿no? Incluso, sobre todo, lo que eran grupos animalistas. Entonces, digamos, como que se paralizó lo que es controlar esa población. ¿Por qué querían controlar a la población de hipopótamos? Bueno, pues resulta que estos animales, como digo, son agresivos, provocan muchas muertes en África. De hecho, ya en Colombia ya se ha dado, en el año 2020, ya se ha dado un ataque a una persona y también han matado a la arena, sobre todo a terreneros. Un minuto, vaya por Dios. Bueno, pues además de eso, son vectores de enfermedades y son ingenieros de ecosistema, que eso luego os cuento lo que es. En 2010, se produce, o la salida de otro ejemplar, se decide capturar y castrar, ¿vale? La castración es bastante complicada porque hay que, los testículos del hipopótamo están dentro de la piel, hay que rajar, los demás, un follón, eso es súper, súper mega caro. Entonces, bueno, lo que, para que os hagáis una idea, actualmente la población se cuenta alrededor de unos 183 ejemplares, se estima que si no se controla pueden llegar a 300 o incluso a 3.500 en el año 2050. Actualmente, lo que se ha hecho ha sido, ya este año se ha declarado como especie invasora en Colombia y el programa, lo que se está intentando hacer es esterilizar con una vacuna, disparándole con un rifle, una vacuna que lo que hace es anticonceptiva, ¿vale? El problema de todo esto es que hay también rechazo de la sociedad porque se ha creado una industria turística alrededor de esta población porque es la única población de hipopótamos salvajes que podemos encontrar fuera de África. Y, bueno, y aparte, pues, hay gente que incluso ya, os digo esta declaración que es la última que os voy a leer, una activista, cuando se declaró como especie invasora, declaró que los hipopótamos ya no son africanos, sino son colombianos. Toda esta historia lo que demuestra es lo difícil que es gestionar una especie invasora porque no solamente tiene el problema ecológico, sino que además entra en la parte cultural y se imbrican con todo esto y entonces se resulta muy complicado encontrar una gestión factible para estas especies. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Esto de los testículos dentro les pasa también a los elefantes, pero si van al Museo de Ciencias Naturales, si Omara lo sabe bien, quien disecó el elefante tampoco lo sabía. Y eso hace que este elefante que está disecado allí es extraordinario por muchos conceptos. Espectacular y extraordinario. Me preguntaba cuando estábamos preparando esto cómo haría para meter una morcilla sobre Odón de Buen, mi idolatrado Odón de Buen. Cuando vi que había un libro sobre especies invasoras dije esta es la mía. Los Odón de Buen introdujeron una especie invasora en España, un pez que introdujeron para acabar con la malaria. Y ese pez se ha distribuido, es un pez americano, se ha distribuido no solo por las lagunas y ríos de España, sino de toda Europa porque se encargaron los de Buen de donarlo para que estuviera en todos los lagos y acabara con, ayudara a combatir la malaria. Así que muchas gracias por darme la oportunidad de... Está metido en el libro sin duda porque Odón de Buen no puede estar y además en este sitio en el que él también venía con frecuencia en la residencia de estudiantes. Así que viva Odón de Buen. Continuamos ahora con una novela. Es algo distinto al resto de los libros que tenemos pero resulta que la gente que estamos en el mundo de la comunicación científica también somos capaces de escribir novelas. A veces, eso sí, se nos complica el horario y la agenda y lo que no podemos es venir a hablar de nuestra novela pero encontramos quien venga y por eso tenemos aquí a Silvia Selva Tascol que es quien nos va a hablar de la novela de David Fournier. Adelante. Sí, vengo representando a David Fournier que no ha podido venir, espero hacerlo bien. Recuerdos, es una novela que transita por varios planos, las consecuencias de la evolución tecnológica, la esencia de ser humano que son nuestros recuerdos que en algunos casos pueden ser una condena y otros un alivio. También la toma de decisiones implica en ocasiones en estar en contra de nuestros principios. Los conflictos internos transfieren y afloran en las situaciones complicadas. La capacidad que tienen los protagonistas para poder solventarlos aunque a menudo no es posible. En estos momentos la realidad y la imaginación se confunden. En el 2050, Christian, el protagonista, es un psicólogo analítico que vive como si fuera un velero golpeado por diferentes tormentas en el océano. Intentan entender qué está ocurriendo con sus pacientes. Se debate entre sus conflictos internos como con sus traumas externos. Del mismo modo, el lector que se ve transportado en ese velero a la derivada intenta unir las piezas de los diferentes capítulos. Hasta que David Smash, un empresario que ha encontrado un avance tecnológico, provoca que se tambaleen los principios básicos éticos sobre nosotros mismos, creando unos límites difusos sobre la ciencia y la tecnología. Sofía, investigadora en matemáticas, es una de las claves del puzzle de recuerdos. Ella es el verdadero artífice del avance que comercializa David con su empresa Irisrec, que ha sido creado gracias al amor que sufrió entre ambos. El amor en diferentes planos, no solo el amor de pareja, más bien la pasión para aprender, mejorar y sentirse útil, la perpetua búsqueda de la verdad, el sacrificio que subyace de la investigación para que muchos puedan beneficiarse de sus consecuencias. En ocasiones, la incompresión del gremio, las envidias y los egos son los paradigmos que frenan el desarrollo fundamentado en miedos, creencias, inseguridades o incertezas. Tan solo quedan los recuerdos, que es la base y la esencia de lo que nos define, aunque los recuerdos no solo quedan en retina. Gracias, Selva y gracias también a Ángel por esta presentación. Pasaron vuestros cinco minutos y ahora van a subir a la palestra Ignacio Fernández Bayo y Ricardo Domínguez y María Milán. En la dupla anterior tendría que haber sido también una tripleta. Ahí nos faltaba Ángela Bernardo, que iba a presentar su libro Acoso. Ángela, como Oscar y como Ignacio, que sube ahora es compañero en la Junta de la Asociación y lamentablemente manda recuerdos, pero está con COVID. No puede venir. Es una pena porque el libro que presentaba Acoso es extraordinario. No sé si habéis tenido la oportunidad de verlo. Es un excelente reportaje sobre el acoso en el mundo de la ciencia y de la investigación, en las universidades y en el consejo, porque, por supuesto, a verlo haylo y la verdad no se denuncia y cuando se denuncia, como nos cuenta Ángela en su libro, el espíritu de cuerpo suele brillar más que eso que buscan habitualmente los y las investigadoras, que es la verdad. Es un libro altamente recomendable, como no está Ángela para recomendarlo, lo recomiendo yo. Y doy paso ya a, en primer lugar, a Ignacio Fernández Bayo. Bueno, Ignacio es mi colega de toda la vida en esto del periodismo científico, así que no voy a presentarle casi nada más que con un adelante maestro. Muchas gracias, Tony. Yo voy a presentar a María Milán, que es realmente quien va a presentar el libro y luego yo añadiré alguna cosilla. Pero antes de nada me gustaría dar las gracias a la residencia de estudiantes por ponernos jarras y no botellas de plástico. Y es que Ignacio no tenía presupuesto para cuatro tortugas ninja y entonces le ha tocado que venga yo y ya está. Esa es la realidad. Bueno, yo soy María, soy periodista de ciencias en la Unidad de Cultura Científica de la Universidad Complutense de Madrid y venimos a presentar a la comunidad científica ante la desinformación. En realidad presentamos este libro porque es el que se ha publicado en el último año, pero tenemos que remontarnos a los antecedentes de por qué estamos aquí. En el año 2017 nuestra Unidad de Cultura Científica se plantea el elaborar una serie de libros y de guías para proporcionar estrategias a nuestro personal investigador para poder divulgar. Entonces, echamos mano como en tantas ocasiones con Ignacio, con su empresa Divulga y le decimos a Ignacio queremos hacer algo que sea breve, fresco y que pueda ayudar a nuestros investigadores a cuando un medio de comunicación les llama poder dar la cara. Así es como surge en el año 2018 el primero que era la comunidad científica ante los medios de comunicación. Después le sigue al año siguiente redes sociales, en 2020 el uso de la imagen en ciencia y llega a 2021 y Ana Casado que la tengo por allí que es la coordinadora de la unidad y yo decimos ¿y ahora de qué vamos a hablar? Pues por desgracia la pandemia de COVID-19 nos lo puso en bandeja. ¿De qué íbamos a hablar? Recibimos llamadas de maldita, de neutral, de medios de comunicación que necesitaban expertos y expertas para desmentir bulos y desinformación. Es cierto que la unidad de cultura científica no tenemos como misión ser una agencia para desmentir bulos pero sí que tenemos entre nuestras misiones proporcionar a los medios de comunicación expertos y expertas de verdad. Y bueno pues en esa llamamos a Ignacio y le decimos venga vamos a escribir algo sobre bulos sobre desmentir fake news como toda la guía anterior el último capítulo lo escribimos nosotras en la unidad de cultura científica sobre cómo trabajamos en nuestra UCC pero vale para todo tipo de instituciones que tengan un gabinete de comunicación científica. Y bueno no me enrollo más Ignacio cuéntalo en tres hijos. Dice María que me encargaron de hacer una cosa breve pues sí la verdad es que eso lo hemos cumplido quizá no refleja todo el trabajo que hay detrás porque conseguir hacer 50 60 páginas a veces significa haber tenido que trabajar bastante más este libro se ha escrito entre siete personas salimos a ciento y pico palabras por cada uno de los autores más o menos pero aquí ha habido un trabajo como yo decía de búsqueda de búsqueda de casos de búsqueda de historia de la desinformación la verdad es que tampoco hay que remontarse mucho porque todos somos conscientes de cómo la desinformación se ha hecho cada vez más presente y cómo las nuevas tecnologías han contribuido a ello así que fundamentalmente ha sido un trabajo de documentación que hemos llevado a cabo por parte de Divulga Cita Méndez a la que conocéis porque es nuestra directora ejecutiva y que está por allí la que está a su lado Lucía Casas que es una de las iba a decir jóvenes promesas yo creo que ya es una realidad del periodismo científico es una de las que consiguieron una beca de la fundación BBVA y del CSIC y es una excelente periodista y Elvira del Pozo que no ha podido venir porque tiene un dedo hinchado y tres hijos pequeños yo creo que sobre todo por los tres hijos pequeños podríamos haber dedicado los cinco minutos no sé si nos estamos pasando a leer el libro entero porque como es lo que es la verdad es que pero en fin lo que queremos con esta guía es ser muy prácticos es orientar a la gente que se dedica a la divulgación sobre todo a aquellos que se dedican desde puestos de centros de investigación y de profesorado de universidades a que sepan un poquito cómo manejarse aquí no está todo pero yo creo que hay buenas orientaciones en los cuatro libros hay una parte curiosa porque la experiencia muestra que ha sido muy citado habitualmente en las redes sociales los decálogos que hacemos que son si esto es un resumen de un tema enorme ese decálogo es un resumen del libro pero yo creo que resulta bastante útil en cualquier caso no creo que consigamos acabar con las mentiras con las fake news lo que sí intentamos y yo creo que podemos conseguir es ponerles un parapeto algo así como lo que la reina de corazones le dice a Alicia para estar en el mismo sitio tienes que correr mucho y eso es la intención de este libro en concreto espero que lo hayamos conseguido gracias 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 Ignacio y María si la gente que nos está viendo por streaming echa de menos a tres personas son los de la primera mesa que no han salido en el streaming pero sí en la grabación que se colgará a partir de mañana esto se podrá ver entonces cuando se ha grabado y será entero porque ha habido un problemilla de comunicación de la emisión pero no de la grabación y vamos a terminar también con literatura hemos tenido ensayo científico hemos tenido novela y ahora vamos a cuentos cuentos que nos presenta Ricardo Tales from Midnight yo oigo ahí algo de la alhambra quizá y oigo al mediterráneo y a la noche es Ricardo en este caso no es el autor pero Ricardo es un instigador cultural y de la divulgación y en ese sentido entiendo que organizabas el concurso de cuentos cuyo resultado es el que estás presentando Hola Ignacio a ver Ignacio digo Antonio que se me ha ido el temporizador ahora gracias Antonio bueno efectivamente el libro es una edición de la Fundación MUDIC del Museo Diático Interactivo de la Vega Baja del Segura en Orihuela de que forma parte de la Universidad Miguel Hernández el Ayuntamiento de Orihuela y la Asociación de Profesores Hipatía de Alejandría y es un concurso de cuentos es la compilación de unos cuentos que ha ganado un concurso que se llama el concurso de los cuentos de la Midnight y los cuentos ganadores son el Club de Alejandría de Jorge Moya Alcina el Método Científico y el Coche Solar de Alejandro Ruiz Picazo la Estrella de Sofía de María Ángeles Bonmática Rion La Fuente Errante de Alicia Sánz Prat Mi Coral de Vanessa Escriz Cerveza y Una Trama Menor de Violeta Saez Garce tiene su ISBN y tiene 18 páginas o tiene 6 cuentos de 3 páginas o sea que Ignacio igual podemos organizar una de 20 minutos y no lo ¿sabes? vale bueno una vez dicho esto como decía Antonio sí, son los cuentos de la Midnight ¿y qué es la Midnight? pues la Midnight es una de tantas noches europeas que la Comunidad Europea la Unión Europea financia bajo las acciones Maricuri en este caso nosotros y nosotras hemos creado un proyecto en el que queremos poner en valor la ciencia mediterránea y en el que a día de hoy estamos abarcando varios países como son el Estado Español Italia Grecia Chipre Turquía una cobradoración muy cercana con Egipto y vamos a ampliar también porque tenemos concedido dos años en 2023 a Libano y Turquía entonces se nos plantea un reto complejo que es cómo hacer que podamos poner en valor o crear ese imaginario de ciencia mediterránea porque igual que existe la cultura mediterránea pues queremos poner en valor la ciencia como una forma particular de cultura como decía Antonio al inicio de la presentación y planteamos múltiples actividades que ya hemos llamado transactivities actividades transversales o transnacionales que los griegos lo han entendido mejor entonces en vez de transversales ya nos hemos quedado como transnacionales esto son las transactivities y dentro de las transactivities cuando estamos escribiendo el proyecto pues se nos ocurre en este caso se me ocurre a mí la idea y por eso estoy aquí presentándola si no no tendría tanto morro y le planteamos es una de tantas ¿vale? hay 7, 8, 9, 10 ahora mismo no recuerdo cuántas pero que todos los partners tienen que de alguna manera participar e instigar como decía Antonio ahí se me ha ido el tiempo te quedan 2,22 vale gracias entonces le hacemos el encargo a MUDIC de lanzar este concurso si MUDIC acepta hay muchos partners el CSIC por ejemplo es partner también el Calidoscopio que es la empresa que yo represento es partner en su momento todas las universidades de la Comunicada Valenciana y Murcia eran partner ya no y bueno y la Fundación Fisabio Incliva Saicro Grecia bueno así hasta 15 o 16 que me ha llegado a ser o se aburriría ¿de qué se trata? se trata como os decía de a través de la figura del cuento tratar de crear y también entre los más pequeños este imaginario ¿no? que invitar a profesores y profesoras periodistas a ciudadanas cualquiera a escribir un cuento de no más entre 350 palabras y 1500 palabras por cierto la segunda edición esto es la primera edición la segunda edición está abierta hasta el 30 de junio así que si os metéis en la página de midnight.eu encontraréis las bases y estáis invitadas a participar crear ese sentimiento también crear que que la ciencia sea también sentirla como parte de las raíces porque si hipatia tal ya eso hace muchos siglos vamos a tratar que la ciencia que se hace hoy en día sea sentida como parte de la cultura mediterránea ¿vale? eso es un poco lo que queremos conseguir planteamos un concurso hay los editores del libro son Maricarmen Perea Juan Rodal y Rosa Martínez de la Fundación Mudik en el jurado y en la formación porque se ofrecía también una formación a quienes se presentaran están por ejemplo Javier Ordóñez y Natalia Pérez de Caldós y bueno se trata también de aparte de que los cuentos una vez están hechos los hemos representado los ha representado Mudik y este año porque era también el primero y bueno esperamos poder ir mejorando y extendiendo al resto de países pero se ha representado en campos de refugiados en hospitales y en residencias de ancianos y luego los ofrecemos como recurso gratuito a cualquier escuela que los solicite ¿vale? entonces este año además pues por ejemplo pues sí la idea ya hemos estado en el campo de refugiados de Lesbo se me ha acabado el tiempo y bueno pues nada que tenemos esta va a ser el 30 de junio la segunda edición en 2023 haremos la tercera tenemos tres ediciones aseguradas así que nada que paso a paso y que muchas gracias pues muchas gracias gracias Ricardo Ignacio quieres hacer una apostilla sí me parece muy bien que se vendan libros y estoy a favor de las editoriales pero este se puede coger gratis está en formato digital se puede coger y se puede descargar por lo tanto yo creo que tenemos tiempo para una pregunta rápida un comentario inteligente o interesante yo tengo un comentario inteligente pues adelante que los ambientalistas estos los rollos de la naturaleza venimos siempre a estropear la fiesta pero hay que empezar a mirar la fiesta que tenemos montada esta fiesta de gasto de energía continuo porque a lo mejor solo se lo están pasando bien unos pocos hay que virar un poco el este o sea el foco y darle un cambio es que se me había olvidado decirlo en los medio minuto que me ha quedado gracias ¿alguien tiene alguna pregunta quizá para algún autor alguna autora bueno pues aprovechamos que se cumple la hora y tres minutos y terminamos este viaje los libros siempre son ventanas abiertas son viajes que hemos hecho a través de las vacunas de usos nuevos para medicamentos viejos de drogas fármacos y venenos de cosméticos de genes escritos a muchas manos de naturaleza en riesgo de especies invasoras hipopótamos narcotraficantes de acoso que no ha venido de novelas de recuerdos de falsas ciencias y la manera de los científicos de moverse en las redes sociales sobre todo y por último una invitación para que en próximas ediciones participéis en un concurso de relatos con trasfondo científico muchas gracias a todos los autores a las autoras a las editoriales y a todos vosotros por habernos acompañado hoy y desde luego muchas gracias como siempre a la residencia de estudiantes gracias a la residencia a la residencia de la residencia